Faltando unas horas para la audiencia de revisión de medidas cautelares para analizar la suspensión de la consulta popular sobre minería en el Cantón Azuayo, Girón, el juez de la Unidad Judicial de Medidas de Protección, Vicente Rivadeneira, revocó su decisión y dejó sin efecto la suspensión de este proceso adicional a la elección de autoridades seccionales en el Cantón de la provincia de la Azuay. Argumentó que la medida cautelar estaba condicionada al pronunciamiento de la Corte Constitucional. Ya está todo listo, los kits electorales están en territorio y el 24 de marzo el Cantón Girón tendrá que acudir a las urnas para pronunciarse a favor o en contra de la minería. El magistrado tomó la decisión un día después de que la Corte Constitucional notificara el archivo de la causa y con ello la continuidad del proceso de acuerdo a la respectiva convocatoria. De esta consulta dependerá el futuro del proyecto minero Loma Larga de la empresa canadiense IMB Metals. Las actividades mineras en la zona han continuado regularmente dentro de la etapa que ellos están, que es en la evaluación económica del proyecto. Respecto a esta decisión, el CEO de la empresa canadiense se pronunció y manifestó. Los recursos minerales y reservas del proyecto no están totalmente localizados en los cantones San Lorenzo y Girón. Sin embargo, las instalaciones del procesamiento y relaves fueron planificadas originalmente en Girón y serán reubicadas de ser necesario. Tienen al momento 256 empleados, al momento hay 70 opciones de empleo disponibles que están en el proceso de contratación. Las empresas son bien responsables, nosotros no queremos minería inlegal, por eso nosotros apoyamos la ministra de Industria. La empresa canadiense concluyó los estudios de factibilidad para este proyecto en noviembre del año anterior. Loma Larga se compone de tres concesiones que suman 8 mil hectáreas, Cerro Casco, Río Falso y Cristal. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Gracias por ver el video.